Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos, identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación, debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento. En gestión de la seguridad vial, con la temática titulada Sesión 7, Influencia del Sueño y la Fatiga en la Conducción. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Andrés Guzmán. Él es magister internacional en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, especialista en Movilidad Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, docente universitario, asesor, consultor y formador, especializado en seguridad vial, instructor de conducción del MinTransporte, perito experto en pruebas de alcoholemia, auditor en seguridad vial. Doctor Andrés, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Claudia. Qué gusto saludarte de nuevo a nuestro ingeniero Pablo, que es el que hace posible que lleguemos a todos ustedes y a todas aquellas personas que se están conectando. Para mí es un gusto poder volver a estar con cada uno de ustedes, llegar a sus empresas, sus casas o de donde nos estén viendo. La verdad que yo siempre me siento muy honrado de parte de Dios que me dé esa oportunidad de estar con ustedes. Bueno, mi gente querida, les quiero contar que no pueden olvidar que todos los webinares, todos estos talleres son cargados al portal Posipedia y en el portal Posipedia usted los puede indagar, los puede repasar, puede estar viéndolos el tiempo que usted considere. Y para aquellas personas que me ven en esos momentos en la repetición o en el diferido, también les mando un cordial saludo. Bueno, mi gente querida, les cuento que ya vamos en la sección número 7, que en este caso para la comunidad que Dios me ha permitido liderar, pues vamos en la sección 7, que es el día de hoy. El tema de cuando digo que vamos en la sección 5 y en la sección 7, eso es como algo muy interno porque la comunidad hay otro profesional que está apoyándola y que lo está haciendo de la mejor manera también. En este caso a mí me corresponde que vamos a hablar sobre la influencia del sueño y la fatiga en la conducción y para nuestra próxima clase tendremos un tipo taller para mujeres embarazadas al volante. De esto no hemos enseñado nunca y yo creo que es una muy buena oportunidad para que nadie se lo pierda, que los hombres tienen que verlo, las mujeres tienen que verlo, es decir, todo el que más pueda vearlo porque en algún momento podemos enseñar al respecto. Les cuento que esta es la segunda parte de nuestra ruta de conocimientos, no me voy a quedar allí para que el tema nos pueda rendir el día de hoy. Antes de pasar al concepto de evaluarnos y que retornamos nuevamente con Claudia, quiero comentarles que la formación el día de hoy, como lo he dicho en ocasiones anteriores, va a estar un poquito plana, va a estar una que otra cosita cargada de letra, sin embargo, para que la podamos hacer un poco más amena y que todos la podamos disfrutar y que nos llevemos un muy buen producto, me gustaría que las personas que están hoy en la sala participen y que tengan la oportunidad de dar sus comentarios que yo voy a abrir el espacio para que lo puedan hacer. Solamente hay una condición, que nos digan el nombre y que nos digan de dónde nos están escribiendo, de qué ciudad o municipio, de qué parte del territorio colombiano tenemos el gusto de tenerlos en este webinar. Bueno, retorno contigo, mi respetada Claudia, para que evaluemos a los participantes y volvemos nuevamente para arrancar con el tema, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias doctora Andrés, entonces vamos a iniciar con el sondeo, les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará dos veces a lo largo del evento, uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar, el objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro taller. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Son factores que afectan la conducción? A, fatiga, B, microsueño, C, A, A y B son correctas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, fatiga con un 2%, B, microsueño con un 8%, C, A y B son correctas. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Nuestro sondeo inicial. ¿Los microsueños son causantes de accidentes viales? A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, B, perdón, A, verdadero con un 99%, B, falsa con un 1%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo. ¿Es recomendable revisar el celular antes de dormir? A, sí, B, no. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí con un 31%, B, no con un 69%. Bueno, siendo así, los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, al doctor Andrés. Claudia, muchas gracias. Bueno, por aquí estuve apuntando los resultados y me llamó mucho la atención la del celular. ¿Ese del celular realmente, por qué se manejó en sí y no o no como falso y verdadero? Porque eso ya está, lo dejamos más como a criterio propio. Es decir, qué tan viable tú ves usar el celular antes de dormir y qué tan viable no lo ves. Es decir, eso tiene su cuento, muchachos. Entonces, yo quiero iniciar con esta frase. Normalmente, todos los webinares inician con una frasecita. Esta es una frasecita que he tomado y que me quiero tomar un minutico. Normalmente, siempre lo hago. Los que han estado conmigo saben que esto normalmente hago este tipo de pequeñas o micro reflexiones. Y es a tiempo, on time. Uf, soné interesante, ¿cierto? A tiempo. ¿Qué significa tiempo? Estás a tiempo de cambiar, estás a tiempo de darle giro a muchas cosas en la vida. Chicos, el tiempo se está pasando. Algunos dicen que el tiempo no pasa, que los que pasamos somos nosotros, pero hablemoslo a nivel general. Y es que cuando dice que estamos a tiempo es que podemos cambiar hábitos, comportamientos, conductas nocivas que nos están llevando a perder relaciones, perder negocios, dinero. Muchas cosas que estamos a tiempo de cambiar y que todavía seguimos prorrogando. La vida, chicos, se está pasando. Hoy ya estamos a mitad de año. Hace que estábamos en diciembre. Esto está corriendo y no estamos para darnos el lujo de todo este tiempo desperdiciarlo y malgastando, perdiendo grandiosas oportunidades de ser mejores personas en todo sentido de la palabra. Yo vuelvo y te digo tú que me estás viendo. Estás a tiempo de mejorar esa relación sentimental. Estás a tiempo de perdonar. Estás a tiempo de pedir perdón y sobre todo hoy todavía estás a tiempo de volver a Dios, que creo que lo es todo. Bueno, me tomé el minutico muy en serio. El objetivo general, vamos a entrar ya en materia. El objetivo general de la charla es que vamos a conocer la influencia que tiene el sueño y la fatiga en los conductores que se movilizan en Colombia. Específicamente lo vamos a enfocar en el tema del conductor. Lo vamos a hablar desde la parte personal y lo vamos a trasladar a la conducción. Hoy vamos a conocer qué influencia hay de este aspecto tan particular como es el sueño y como lo es la fatiga. Bueno, dije al inicio de la charla que íbamos a tener la oportunidad. Vamos a iniciar ya. Iniciamos que vamos a tener la oportunidad que al final quiero que las personas que están en sala voy a terminar la charla un tiempo prudente antes para poder interactuar con cada uno de ustedes. Quiero que me digan de dónde nos están viendo, que me den su nombre y me van a regalar atención con esto. Cuáles son tips que usted que me está viendo, tú que me estás viendo, qué tips tú nos puedes aportar para dormir mejor y para poder vencer la fatiga. Vaya pensándolo, algo muy suyo, muy personal. Quiero algo lo más aterrizado posible. No quiero nada técnico. Quiero algo que usted dice, mire Andrés, yo qué hago para conciliar un mejor sueño y me ha funcionado. Yo hago esto. Andrés, mire que cuando estoy muy fatigado y voy en la conducción y me siento un poco abrumado por ese tema, yo hago esto y la verdad que la conducción a mí me fluye. No me tercerice la respuesta. Háblelo de algo propio. Entonces ya saben que al final vamos a tener ese espacio donde yo quiero escucharlos, quiero aprender de ustedes y que por obvias razones lo voy a leer para que todos podamos tener en cuenta ese concepto que usted nos está dando de algo personal. Tips para dormir mejor y tips para vencer la fatiga. ¿Les parece? Bueno, arrancamos. Vamos a hablar inicialmente qué es la definición que nos entrega la Real Academia Española y que nos dice referencia de qué es el sueño. El sueño es un estado de reposo en el que se encuentra la persona. Es un estado de reposo. Es decir que mientras que estamos en ese privilegio de soñar, es un estado de reposo. Yo, Andrés Guzmán, digo, ojo con lo que voy a decir, es un concepto personal. Una persona con sueño o que esté en un sueño es una persona que no está aquí o que está aquí a la mitad. Una persona que está vulnerable 100 por ciento. Y a mí me parece que este tema del sueño es misterioso. No sé si coincides conmigo y que uno empieza como a pestañear, ¿no? Como a dormirse. Sí, que ya voy a mencionar también eso. Y uno empieza como a pestañear un poquito y uno como que medio escucha algo por allá. Usted, no se me quede dormido, hágame el favor. Que voy escuchando la voz de Andrés y acaba de almorzar y mire la habla que uno empieza como a pestañear, a pestañear. Pero uno todavía escucha, escucha, oye, algo percibe por ahí. Pero llega un momento donde uno se va y uno no sabe en qué momento se fue. Y uno queda en un estado de vulnerabilidad absoluta. Alguien lo dijo una vez jocosamente, una persona que está soñando, una persona que está dormida, es una persona medio muerta. Fuerte ese concepto, pero así lo dijo. Y en parte hasta tendrá razón, uno es muy vulnerable, uno no es una persona totalmente inofensiva cuando está en esa condición. Entonces, un estado de reposo en el que se encuentra la persona. ¿Qué más te define como sueño? De acuerdo a lo que nos dice la real academia española. Es imaginar cosas o sucesos que se perciben como reales mientras se duerme. Imaginar sucesos que se perciben. Si yo te preguntara en estos momentos, uno se duerme, qué rico uno poder es seleccionar los sueños que uno va a tener. Si eso fuese así, ¿qué te gustaría soñar? Ahora, normalmente vamos a decir con la lotería, no otra cosita, cambiemos de sueño. ¿Con qué te gustaría imaginar cosas o sucesos? ¿Con qué? O sea, yo vuelvo e insisto. Este tema del sueño es un tema tan misterioso, muchachos, que para serles sinceros, es un tema que si bien es cierto tiene grandes estudios y hoy solo lo estamos hablando a ese modo, porque obviamente lo vamos a enfocar al tema de la conducción. Yo sigo insistiendo que estos son temas misteriosos, que uno dice uno dormirse y tener esas imágenes en el cerebro. Hay algunas un poco más perturbadoras que otras, otras más agradables, otras que uno no quisiera nunca despertarse. Hay otras que le llamamos comúnmente, tuve una pesadilla. A veces sucede con animales, con cosas. A veces hay personas que dicen es la segunda vez que me sueño, que me matan, que estoy embarazada, que tengo tal cosa. Y entonces, muy normalmente uno escucha que eso empiezan como a enfocarlo con algo. Eso es que alguien de su familia tal cosa. Eso es que, no sé si les ha pasado que ahí empiezan todas las patricas que tenemos nosotros los colombianos a sacarle a todos estos asuntos. ¿Y qué lo disfrutamos? Mal que bien. Me soñé con una serpiente. Me soñé con tal cosa. Entonces, miren, qué mal que bien, estos siguen siendo cosas que por mucho estudio que se tenga es un tema bastante misterioso, diría yo. Si le quieres poner otra palabra, hacele que no hay problema, yo le llamaría de esa forma. Mire, qué más dice la Real Academia Española, que es el sueño. Bueno, es imaginar generalmente con placer, generalmente, no quiere decir que todo el tiempo, generalmente con placer, una cosa que es improbable que suceda. Sí, uno a veces está con el sueño y uno está diciendo, me soñé en tal parte y estaba con mi mamá, pero estábamos en tal lado, pero no era tan lado. Y bueno, son cosas por eso, dice que son con imágenes, ¿sí? Generalmente nos podrá generar placer y que es improbable que eso suceda. Hay sueños que yo he tenido que yo, ay, Dios, ojalá se haga. Que se cumplan tan rico, tan chévere, ¿sí o no? Pero de eso pasa y eso todas las personas que me están viendo lo experimentan, ¿sí? Que difiere notablemente de la realidad existente o que solo existe en la mente, pero que pese a ello se persigue o se anhela. Hay sueños de los que uno no quisiera despertarse por lo agradables que son, por los interesantes. Hay personas que se han soñado con seres queridos que ya han partido y les trae recuerdo, como que tan bonito los vuelto a ver. En particular me pasó que hace mucho mi padre murió hace 22 años y hace mucho rato no lo tenía como muy presente. Y qué día me sueño con él y yo, ay, mi padre, ¿verdad? Hasta ese rato no veía a mi papá y que uno normalmente atribuye que se veía bonito el sueño y bueno, todas esas cosas. Pero miren que todo esto que estamos hablando a todos los seres humanos y todos los que estamos aquí, vivimos y experimentamos eso. Una realidad. ¿Desear algo intensamente o durante mucho tiempo? Aquí ya la Real Academia Española le dio el tema como cuando dicen, no, yo sueño algún día teniendo una casa, yo sueño algún día ir a tal país, yo sueño algún día tener tanto dinero, tener tal empresa. Entonces algo intensamente o que durante mucho tiempo tú lo estás anhelando. A eso también le llamamos sueño, que a veces también ponemos palabras como soñar no cuesta. ¿Viste? A veces para algunos soñar sí cuesta por cosas que hayan vivido o lo que sea, pero démonos cuenta que esta introducción que estoy dando es para que nos demos cuenta de que todos, absolutamente todos los que estamos en este lugar, experimentamos esto. Hay gente que a mí me ha dicho, no es que mira que es más raro, yo casi no sueño. Ay, mira, es que usted es bien raro. También sería uno decirle así, pero de que soñamos, soñamos, olvídese. Pero gente que me ha dicho, o como hay gente que me ha dicho también, yo sueño demasiado, o hay gente que le ha puesto un poquitico más de picante, lo que yo sueño se hace realidad. Cosa de loco, ¿no? Pero ahí le vamos avanzando, vamos pues avanzando. Ya vimos que era el sueño. Ahorita vamos a aterrizar, ¿qué dice la Real Academia Española? Que es dormir. Yo les voy a contar algo personal y yo les digo, muchachos, chicas, a mí me encanta dormir. Si hay algo que a mí me gusta, es dormir. ¡Ah! Dios santo, él sabe que me encanta dormir. Y le voy a decir algo más personal, me encanta dormir en mi cama. Esa cama mía tiene algo especial que me atrae cada vez que yo me acuesto. Y es algo de lo que yo más disfruto hacer. Otras personas dirán, yo disfruto comer. Yo disfruto, si hay algo que Andrés Guzmán disfrute a dormir, para serles honestos y para serles sinceros. Vamos a ver qué nos dice la Real Academia con este término de definición. Es reposar con los ojos cerrados en un estado inconsciente en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales, no sentimos, y de los movimientos voluntarios. Es decir, dejamos de sentir y de tener movimientos corporales de manera voluntaria, valga la redundancia. Y esto del dormir, atención con esto, porque aquí ya nos estamos metiendo en el tema. Reposar con los ojos en un estado inconsciente. Pasa en el volante y normalmente esto es dormir. Ya en estos momentos, todos mirando mi agradable rostro, por favor. Vamos al volante y dice que dormir es reposar con los ojos cerrados, cerrados, cerrados. Y ya estoy perdiendo un movimiento voluntario, que es tener con cierta medida de fuerza el volante. Que en este caso hago el ejemplo con un automóvil. Que este, el volante, este es un movimiento voluntario. Pero a medida que yo voy haciendo esto, 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 ya deja de ser voluntario, se vuelve involuntario. Ya mis funciones sensoriales, mi sentido, ya se empiezan a aislar, se empiezan a ir, se empiezan a ir, se empiezan a ir. Y hasta el momento que voy a ir el volante, ya no hay movimiento voluntario de las manos. Le fui soltando y ¡fa! Me fui. ¿Por qué? Porque eso es el dormir. Entonces miren la escena como se está presentando. Estamos en el dormir y el dormir es evitar, es esa pérdida de movimientos voluntarios. Y aún con los sentidos. Porque llega un momento, llega un momento, llega un momento que uno se baja, se va, se va. Y se fue hasta el punto que uno deja descolgar las manos. Y a veces cuando vamos de pronto saliéndonos un poquito del contexto, vamos en un auto, como acompañantes. O vamos en servicio público y que vamos cabeceando, cabeceando, cabeceando y tenga su pescada. Uno dice, Dios mío, ese hombre, esa mujer se quedó sin cuello. Y lo más tenaz es que yo no sé si coinciden conmigo. Pero cuando uno le está pasando eso, uno se ve tan feo. Ay, Andrés, usted es bien feo. ¿Usted imagina cuando me está dando sueño? Ay, Dios. Mejor dicho, para apagar meme con eso, te digo. Porque uno se empieza, la mandíbula se descuelga. Los ojos se cierran porque el movimiento deja de ser voluntario y pasa a ser involuntario. Entonces, vayame uniéndome el tema. Vaya metiéndose en el cuento conmigo. Y se da cuenta que cuando una persona se duerme, vuelvo, insisto. Tenemos el volante. Tenemos el volante y mire que hay como cierta medida de fuercita que uno hace, por más generosa que sea el timón. La dirección del vehículo, uno se va, se va, se va, se va, se va. Y las manos también se van, se van. Ya no hay movimiento voluntario, voluntario. Y se fue. Uno, dos segundos. Cuando ya volvió a una velocidad de 80 kilómetros por hora, ya ha recorrido. Usted no se imagina la cantidad de metros que eso se puede atribuir casi un poco más de una cuadra. Una cosa de locos. Y ya entenderías que las consecuencias serían bastante nefastas e irreversibles. ¿Viste? Ahí nos vamos metiendo en el tema. ¿Qué más nos dice la Real Academia Española que es dormir? Aparte de que es uno de los movimientos favoritos de Andrés Guzmán. Nos dice que es permanecer en este estado durante el tiempo que dura algo. Como una borrachera, una siesta, etcétera. Cuando la persona queda ya ahí con movimientos involuntarios. Ya, se fue todo. Y de hecho, todos los seres humanos. Por eso diría que hay un gran porcentaje de personas que tienen problema con el dormir. Y ustedes se van a dar cuenta que es una de las necesidades básicas que tenemos. Es el dormir. Pero el dormir bien. Porque cuando yo soy una persona que no estoy en una sana armonía con mi cuerpo a la hora de dormir, donde yo vaya, eso se va a manifestar. Porque es que este vehículo llamado cuerpo yo lo llevo a todo lado y él tiene necesidades básicas. No voy a mencionar cuáles son, pero sí me quiero enfocar en una de ellas, que es el dormir. ¿Vamos? Producir la pérdida temporal. Esta me gusta. Son varias definiciones que da la misma RAE. Producir la pérdida temporal de la sensibilidad de todo el cuerpo o una parte de él. Cuando uno dice, ahí se me durmió esta mano. Ahí se me durmió un pie. Que uno, que normalmente estoy diciendo eso. Es como una vez, lo asocias así como unas arañitas que le dan a uno el pie y uno ya no lo siente. Si ve que ya dejas de sentir. Es pierdes la sensibilidad. Vuelve y juega. En pocas palabras, el dormir. El dormir, aparte de ser una de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, es una suspensión temporal con los ojos cerrados. Y donde se suspende temporalmente el sentir y movimientos de manera voluntaria. ¿Cómo la ves ahí? ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. ¿Por qué nos vamos metiendo en el cuento? Porque muchos de nosotros que somos conductores, estoy hablando de ti, no pensemos en conductores de la empresa ni de eso, estoy hablando contigo en estos momentos. Cuando esa necesidad básica del dormir no la tenemos clara, no la practicamos, la ignoramos, la pasamos por alto, déjame decir que estás sembrando semillas permanentes que te pueden llevar a tener un accidente de transporte que puede ser prevenible y que se previene desde un hábito sano que es el dormir bien. Y que hay muchas personas que aquí, eso sí que les cuesta. Por eso, déjeme decirle que quiero hacer el ejercicio al final, ya acabó el tiempo y vamos bien, donde yo quiero que usted, mi amigo, amiga, usted que me está viendo en esta charla, usted me diga, vea, Andrés, yo tuve un problema de insomnio o no pude dormir bien, no descansaba bien y yo normalmente, desde que empecé a hacer esto, mi dormir cambió. Pero usted no se imagina que usted puede ser la respuesta para alguien que necesite conciliar bien su sueño. Ahora bien, ya se está dando cuenta que cuando perdemos de manera voluntaria movimientos y mi área ascensora en mi cuerpo, quedo a la merced y si un vehículo va en movimiento, usted ya se imagina que puede pasar, porque son segundos donde usted se fue. Segundos, ¡tah! Y la persona volvió. Eso es increíble, muchachos. Sigamos. Atención con esto. Para los que quieran, yo al final vuelvo y dejo mis datos. Para la persona que quiera, voy a basar parte de lo que voy a hablar en un estudio que hizo la Fundación MAPFRE en el 2022. Yo se lo puedo enviar, son como cuatro hojitas bien bacanas, bien jaladitas. Me las pide vía correo, me habla a mi cuenta de mi red social y yo con mucho gusto se las comparto. Mire lo que dijeron ellos y que me pareció interesante. El sueño es un fenómeno variado y complejo en el que el ser humano pasa casi un tercio de su vida. Yo creo que yo superé eso. Es un fenómeno variado y complejo de entender. Es un fenómeno variado y complejo de entender. Ahora bien, vámonos metiendo de a poco en el tema de la conducción. Los trastornos del sueño son, en algunos, muchos países, nos dice este estudio de MAPFRE, la primera causa de muerte por accidente de tráfico, bien por falta de descanso o por la sonolencia diurna. Mire que en muchos países, y eso se los digo por conocimiento de causa, muchachos, hay muchos países donde sus vías están tan desarrolladas, muchachos, y están, digámoslo, yo he conducido, si me permites, te doy un caso personal, he conducido en vías tan rápidas en otro país y tan monótonas que uno llega a un momento donde uno se empieza a ir, se empieza a ir. Porque, literal, para los que han vivido la misma experiencia que yo de conducir fuera de Colombia, en mi caso ha sido Estados Unidos, y me perdonas que te lo haya mencionado para no sonar incómodo, pues, con el comentario. He conducido en Estados Unidos y llegan momentos donde hay autopistas donde uno solo hace esto. Acá en Colombia por lo menos hay montañas, hay que bajar, hay que subir, eso hay que ir detrás de la tractomula y todo ese cuento, ¿no? Allá es, y llega un momento donde uno se va, se va, se va, se va, se va y ¡pah! Ahí queda. Entonces, mire que eso sí es cierto, muchachos, tal vez en Colombia no sea nuestra principal causa de muerte, pero en países que, aunque no lo creas, que tienen un desarrollo en cuanto a su tema de infraestructura, son causales y están en el top de muertes por accidente de tráfico. Imagínate, porque las personas no descansan, porque duermen mal, porque tienen permanente sonolencia, toda la noche están así, con estas pepas como yo las estoy mostrando, ¿sí? Y en el día, empiezan a cabecir, a donde vayan. Están hablando con alguien y llega un momentico donde hablan y la cara les canta. Recuerde que cuando uno se está durmiendo, no se le olvide nunca esto. Cuando usted y yo nos empezamos a dormir, somos muy feos. ¿Sí? ¿Crees que es mentira? Dígale que lo graben y se va a dar cuenta. Entonces uno empieza, uno empieza, uno empieza y hay personas que ni siquiera pueden sostener una conversa con alguien, porque sosteniendo la conversa con alguien ya se están yendo. Oye, pero, bendito Dios, son las tres de la tarde y vos estás así. Entonces sucede mucho porque son personas que no tienen buenos hábitos en el descanso del sueño, en el descanso del dormir. Entonces miren que para muchos países, en Noticias de Fundación Máfrica, para muchos países es causal de muerte los trastornos de sueño, especialmente están en el top, en la cima, y eso tiene que ver con los accidentes de tráfico. Uno de cada tres conductores ha sentido alguna vez sueño preocupante al volante. Yo creería que eso puede ser un poco más. A partir de los 50 años se necesita dormir menos durante la noche, pero el sueño es más fácil controlarlo durante el día. Es de entender que a medida que la vida va avanzando, nuestro cuerpo va funcionando de una manera muy diferente. Pero déjame decirte que la Fundación Máfrica, que les estoy mencionando, que es donde he sacado parte de la información, déjenme decirles, muchachos, que esto que están viendo, estamos hablando de personas adultas de 50 años, este estudio ha recaído sobre personas jóvenes, lo que significa que nuestra juventud, tú y yo, bueno, lo que todavía nos queda de jóvenes algunos, yo les digo algo y es que son los que más están padeciendo de trastornos de sueño. Entonces tengan muy en cuenta eso, que si bien es cierto hay una sentencia que se sancionó, donde decía que el arte de la conducción es un arte peligroso, déjame decirte que eso es cierto. Una persona mal dormida, una persona con hábitos de sueño, no controlados, no tratados, con esos trastornos, es un peligro mientras conduce. ¿Por qué? Porque la persona, como lo dijeron, como lo dije anteriormente, queda medio muerta. Se fue. Como lo dice la RAE, pierde movimientos involuntarios y ya no siente y su movimiento que es voluntario, de tener todo en hilo, se fue la persona. Cae completamente, como si se desplomara. Entonces mire que el tema es más serio de lo que nosotros a veces creemos. A veces vamos al fruto del microsueño, pero nunca atentamos contra la raíz del mismo. No, que microsueño, que charla sobre microsueño, que charla, no, tenemos que, yo no voy a vencer un mal hábito del dormir solo porque se me dio un microsueño, ya se puede catalogar que va por eso. Tengo que ir a la raíz de qué es lo que está sucediendo, por qué estoy durmiendo mal, qué me lo está impidiendo y qué me está llevando de que yo mucho tiempo que no soy una persona que concilia bien el dormir y que son dos y tres horas y a las cuatro, tres y media de la mañana, mis ojos se abren y ya no se vuelven a cerrar más. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es solo decir microsueño o cuando estamos en la empresa, en los planes de acción o de formación, que vamos a dar una charla sobre la higiene del sueño y todo eso. No vayan a la raíz de qué es lo que está pasando, por qué la gente no me está descansando bien y por qué la gente no concilia el dormir y hacerlo de calidad. Sigamos. Las personas toleran que se les recorte el periodo de sueño poco a poco. Eso no será de golpe ni de entrada ni del totazo de una. En un máximo de una hora y media, pero cuando se alcanza el límite de las cinco horas y media de descanso, comienzan a sentirse mal. Y esto nos sucede a todos, muchachos. Vuelvo y les digo, perdónenme si le di un ejemplo conmigo, pero realmente esto me ha pasado, especialmente cuando he tenido la oportunidad de conducir en estas urbes modernas donde lo único que hay son altas velocidades a las que se transitan con los vehículos que uno renta y que realmente son planas, rectas. Esto nos puede estar pasando. Hay un sueño necesario que es cercano a las seis horas. No sé si han escuchado que una buena calidad de sueño está entre las seis y las ocho horas. Hay psiquiatras, hay expertos en la higiene del sueño que han estudiado a profundidad el comportamiento del cerebro y del cuerpo. Para una persona que no duerme bien y para una persona que duerme mal y se han dado cuenta que el último descanso que se puede tener está entre las seis y las ocho horas desde eso viene. Por eso les digo que el que desee, yo le mando las dos o tres hojitas, tres o cuatro hojitas, con el reportecito me lo piden y con mucho gusto yo se los envío porque el estudio es interesante. Aquí lo hablamos a grosso modo pues para que el tema de una u otra forma nos rinda un poco más. Bien, seguimos con el tema del sueño. Esta situación provoca pérdida de la estabilidad en el ciclo del sueño vigilia, que eso está más o menos en el rango entre las doce y las tres de la mañana. Normalmente para personas que tienen un estilo o un tipo de sueño más bien un poco más estable y moderado. ¿Listo? Con repercusiones físicas y anímicas graves en los días posteriores mientras se está despierto, con riesgos altos de accidente mientras se conduce. ¿Qué nos está diciendo este reporte, investigación que hizo esta fundación? Nos está diciendo que los malos hábitos del sueño normalmente te van a pasar factura a los días, es decir, lo acumulas. No es que duermo mal hoy y hoy tuve un pésimo día. No, realmente dormí mal hoy, tengo mal ese hábito y realmente él empieza a tomar repercusiones posteriormente. Y esto nos genera un alto riesgo de accidente mientras se conduce. Lo que significa que el hecho de ese concepto que nos dice que conducir es un arte peligroso, es un arte totalmente, es un concepto totalmente cierto. ¿Por qué? Por la sencilla razón que una persona con un mal hábito en cuanto a su descanso, su sueño, en cuanto al dormir, que ya hemos dado los conceptos, realmente esa persona deja de ser cuando está conduciendo y ese vehículo toma una deriva y toma un control que absolutamente está ligado por la velocidad y por el impacto de que eso pueda ocurrir. Entonces, atención con eso, que esto puede ser un poco más delicado de lo que la gente puede creer. Un mal hábito que tenga una persona en cuanto al dormir bien, sí o sí vas a estar expuesto a que serás una persona que te va a saber constantemente, constantemente, te vas a ver ligado a que puedes tener problemas con eso. Atención con la gente que me está escuchando, con la gente que me está viendo. Si no tienes buenos hábitos, especialmente esta necesidad básica del ser humano que es el dormir y el descansar de forma, de manera, en cuanto a la calidad del sueño, en cuanto al tiempo que se debe tener, déjame decirte que cuando estés en un estado como la conducción, puedes meterte en graves problemas porque nadie controla lo que hay acá dentro y por más que uno diga yo no me duermo, por más que me diga es que yo puedo seguir, llega un momento donde el cuerpo se le va a desconectar y chao, perdió sensibilidad, perdió voluntariado sobre su cuerpo, se fue. Así de sencillo. ¿Listo? El sueño insuficiente cambia, causa cambios cognitivos, neurocognitivos como excesiva sonolencia diurna, humor alterado y un mayor riesgo de accidentes laborales y de movilidad y un mayor riesgo de accidentes. Normalmente, eso te puede volver una persona, lo que llamamos, una persona mal geniada, mantiene más humor, son personas que se envejecen más rápido. ¿Cómo? Si es una necesidad que usted no sabe, usted está de una u otra forma de lo que esté a su alcance, está azotando el cuerpo. No le estás dando la calidad que el cuerpo merece. Duro decirlo, ¿no? Las personas con insomnio crónico provocan dos veces y media más accidentes que las que duermen bien. Si se añade una comida copiosa o exceso de trabajo, el problema se agrava. No sé si les ha pasado que hay personas, por lo menos conozco yo personas, que hasta cierto horario de la noche pueden consumir alimentos, de ahí para allá no pueden comer porque se les trastornan al sueño. Ya no pueden dormir y todo es porque cada uno tiene, su cuerpo le habla, su cuerpo le dice no puedes hacer eso porque entonces no puedes descansar y a muchas personas les pasa eso. En mi caso, yo no puedo tomar café y me encanta, digamos, siete de la noche, entre seis de la tarde, ese rango a las siete, donde me tome un café, déjame decirte que ya no veo, me activa. Realmente conmigo pasa ese feto. Personas que toman café a cualquier ola, son unos bendecidos, son de los elegidos del señor. Yo te digo que esas personas toman y duermen delicioso. Yo no puedo. No sé si coincides conmigo, ¿viste? Que hasta para eso tenemos que tener arte. El conductor siempre debe estar preparado para responder correctamente a un tiempo imprevisto, una situación que puede ser límite y los trastornos de sueño se lo van a impedir. Claro, porque ya no va a tener control sobre su cuerpo ni sobre sus sentidos. Pilas con eso. Un trastorno de sueño, las personas que me están viendo que tengan trastorno de sueño y sean personas que realicen, practiquen el arte de la conducción, son personas que están calificando para un accidente de transporte. no se lo estoy deseando, se lo estoy exponiendo para que esto nos lleve a la reflexión y podamos mejorar. Vamos a hablar en este caso porque ya para que yo les quiero yo les quiero abrir el micrófono porque quiero escucharlos. Yo les dije y quiero escuchar a ustedes qué opinan, qué nos pueden enseñar y qué han estado haciendo y yo también les quiero contar yo qué he hecho para poder dormir mejor y para poder estar en la conducción con mis sentidos 10 de 10. ¿Listo? Entonces no se me vaya. Ya hablamos del sueño y del dormir y el descanso. Ahorita vamos a hablar de una persona, cómo es una persona al volante cuando está fatigada. Mire lo que dice la Real Academia Española. Es el cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado esfuerzo físico-mental. Usted no sé si les ha pasado que a veces uno no es que esté muy activo físicamente pero llega un momento digamos yo estoy aquí sedentario en el computador y paso horas horas en el computador traiga aquí lleve acá ponga acá llega un momento donde ya tengo una fatiga lo que le llaman una fatiga mental ya mi cerebro dice no más y hombre he estado aquí quieto mira no me he movido de acá pero mi cabeza estaba en continuo movimiento continuo movimiento y eso genera algo que la Real Academia Española lo define como fatiga entonces la fatiga es un cansancio intenso que viene como origen de un esfuerzo físico o mental ¿qué nos dice la Fundación Mofre? dice que disminuye la capacidad de atención favorece las equivocaciones al ejecutar las maniobras y obliga a asumir más riesgos vuelvo y lo leo favorece a equivocarse y a ejecutar maniobras que me pueden llevar a riesgos muy altos lo que significa que una persona fatigada al volante es una persona que está más propensa a equivocarse mucho más rápido a no reaccionar a tener una reacción tardía a no saber cómo reaccionar ¿viste? ahora bien los accidentes de tráfico se producen por la conjunción de varios factores eso tenemos eso claro entre los que se destaca conducir bajo los efectos del alcohol que no es el tema pero tiene mucho que ver una persona intoxicada ya sabes que es un peligro al volante la cual es impresionante una persona fatigada es una persona ¿sí? que hace parte de esos factores ese estado de fatiga exceso de velocidad y la distracción no lo toquemos en estos momentos pero en este estudio se nos dice que al intoxicarse con los efectos del alcohol el exceso de la obesidad la distracción son causantes ¿sí? para los accidentes de tráfico y aparece uno más la fatiga una persona fatigada ¿me devuelvo? es una persona que es más propensa a la equivocación más propensa a equivocarse y a que asume riesgos superiores a aquella persona que no está fatigada mientras conduce la fatiga es el resultado final de varias circunstancias como sueño exceso de trabajo una carga laboral pesadísima uso de medicamentos para los que les corresponda estrés cambio en los turnos laborales etc lo que significa que cualquiera de los que estamos hoy en la sala escuchando la formación cualquiera de nosotros está calificando para personas excesivamente fatigadas en la conducción a raíz de que no dormir bien trastornos en el sueño exceso de trabajo medicamentos estrés y lo que estamos viendo la fatiga aumenta con comida pesada ropa inadecuada calor excesivo la luz yo por lo menos en ese sentido cuando tengo luz muy directa eso me fastidia ¿sí? número de horas conduciendo cuando hay personas que en su ignorancia yo no sé en qué basa eso si eso es que le da más poderes como hombre como mujeres y dicen yo puedo darle derecho sin parar y como que con eso ganamos puntos ganamos apreciación ganamos fama yo no entiendo alguien que habla con esa prepotencia cuando lo que realmente está diciendo voy a hacerle sin parar lo que significa bienvenido un accidente de tránsito suena cruel suena feo pero saben que estoy diciendo la verdad ¿listo? rutina realizar muchas veces el mismo itinerario monotonía etcétera 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 mire todos estos factores de una persona fatigada ya vamos terminando ¿por qué vamos terminando? porque yo con esta breve enseñanza que hemos tenido el día de hoy y que estamos viendo sus consecuencias y la influencia que tienen nosotros yo quiero conversar con la gente yo quiero que las personas que estén aquí en la sala me participen y quiero escucharles y saber de verdad cómo está ese tema en ustedes quiero que me hablen desde lo más sincero que ustedes puedan para ver cómo entre todos podemos aportar y para ver cómo tú puedes ser la solución para alguien que muy seguramente lo está necesitando que ha estado intentando muchas cosas y que no ha podido salir de ese círculo del mal sueño del mal dormir y de mantener fatigado o fatigada ¿viste? bien vamos a ir avanzando para que esto nos vaya dando buen curso al conductor le cuesta concentrarse en la carretera y realiza maniobras casi inconscientes con menor percepción de señales luces sonidos distancia y tiempo ya eso se vuelve inconsciente ¿por qué? porque el cuerpo en esos momentos está tan fatigado que ya esa persona empieza a perder control sobre sí mismo en pocas palabras es como una persona que está dormida con los ojos abiertos que aunque está consciente alza la mano que aunque está aquí está como no está dormido no está soñando no está descansando esto no es descansar y es poner ¿por qué? una persona fatigada debido a cantidad de factores que ya hemos mencionado y que esas personas cuando están al volante son potenciales personas que van a estar ligadas a la equivocación atención con eso esto se nos puede volver un poco maluco si no lo atacamos a tiempo ojo con eso muchachos mucho cuidado vamos terminando se reduce la cantidad calidad o eficiencia en la ejecución de maniobras y la capacidad de reacción en pocas palabras somos personas que ya no tenemos la misma capacidad de reaccionar como cuando estamos realmente sobrios en la conducción lo que significa que una persona fatigada su capacidad de reacción realmente disminuye notoriamente atención con esto déjeme decirle que me he dado cuenta que muchas de las personas a las que yo conozco se les dificulta tener buenos hábitos en cuanto a la fatiga y en cuanto al dormir y esto es preocupante ya mi gente ¿por qué es preocupante? porque estamos hablando de nuestro cuerpo estamos hablando de nosotros y realmente eso nos puede traer grandes y terribles consecuencias surgen estados personales desagradables tales como aburrimiento ansiedad inestabilidad aturdimiento mayor aceptación del riesgo como no me ha pasado nada ¿qué va a pasar esta vez? son cosas que pueden suceder la fatiga excesiva produce pesadez de la vista con parpadeo casi constante mire que esto son cosas del día a día lo que estamos hablando dolores dolores de cabeza zumbido en los oídos sensación de brazos y pies dormidos necesidad de a toda estarse moviendo porque está como incómodo incómoda ¿viste? entonces miren que estas cosas del dormir bien y de no estar fatigado puede pasar una factura altísima que podemos el día de mañana lamentar en esta situación es obligatorio parar y realmente descansar bien pido por favor Angélica mientras que yo ya voy a dar el curso para terminar Angélica por favor te pido Angélica si estás por acá Claudia ajá y verdad que no estoy con Angélica corte sino con la bella Claudia bella Claudia ¿cómo estás? tengo derecho a equivocarme si perdóname esta y todas las que más tranquilo si entonces si te equivocas conmigo también te lo perdón hazme un favor ayúdame ábreme la sala y quiero que la gente que está y que desee participar los que deseen hacerlo yo siento que muchas de las personas que van a opinar pueden darnos soluciones a personas que las están necesitando si bien es cierto hemos expuesto el tema lo más claro posible y lo más aterrizado posible yo quiero que la gente que está en la sala me diga su nombre de dónde nos está escribiendo y nos regale tips para dormir mejor y nos regale tips para liberarnos de la fatiga vea Andrés te habla tal persona de tal parte yo quiero regalar dos tips el primero es este y el segundo es este que me han funcionado y eso permite que podamos dormir mejor muchas gracias y se despide algo así entonces Claudia te pediría que si hay personas que nos pueden quieren participar lo podemos hacer para ir rondeando el tema porque voy a terminar con dos consejitos prácticos tanto para dormir como para disminuir la fatiga entonces me dices si ya hay algún comentario y si no procedo para darle cierre al tema bueno pues nos han escrito varias personas saludando la señora Sandra Milena desde Anzuategui Maribel Escobar desde Pereira desde Medellín Joan Schneider hay una una respuesta que nos dice la señora María Nancy Andrade no es viable usar las pantallas antes de dormir porque se altera el ciclo circadiano ojalá una hora antes de dormir no es bueno usar pantallas nos dice el señor Kevin Andrade Guarumo control de la respiración es un método para dormir de una forma más rápida control de la respiración está interesante para conciliar el sueño lo mejor es acostarse con una con mucha tranquilidad y no pensar en nada después de darle gracias a Dios por todo lo que se recibió durante el día la señora María Nancy Andrade gracias creo que ya no tenemos más espérame revisamos ah bueno sí ya nos llegaron más después de que dijiste que podían participar entonces dice la señora Sandra Galindo bebida energética dormir dos horas y luego seguir qué a ver a ver volvete a leer eso la señora Sandra Galindo bebida energética dormir dos horas y luego seguir pero en qué contexto Sandra si me lo puedes contestar seguime leyendo más y si Sandra vuelve y nos contextualiza la volvemos a leer Fernando Medina buenas tardes desde Bogotá nos saluda Pedro Francisco Huertas buenas tardes habla Francisco Huertas de Estación de Policía Candelaria para dormir mejor yo pongo una almohada en la mitad de mis piernas vos de los míos este tipo hay que darle un premio mi hermanito qué bendición de donde nos estás viendo ese tipo eso muchachos eso es que quiero llevar la charla algo práctico y gracias a la gente que nos ha saludado me hacen sentir honrado y bendecido saber que nos están viendo pero muchachos vean ya saben quieren dormir mejor una almohadita entre piernas les digo que eso es una delicia para dormir gracias mi bro usted es de los míos de una vez le vengo tenemos al señor Giancarlo Albarracín de Bogotá para la fatiga en viajes largos recurro al motocarbamol metocarbamol para ayudar con los dolores musculares y estar más enfocado en la conducción ah buen dato buen dato muchas gracias según lo que entiendo te relaja más es lo que te percibí muy buen dato mi bro el señor Luis Fernando Medina no ver televisión en la cama antes de dormir sí mi bro yo también soy de esa línea porque realmente uno se mete en el tema de la película lo que sea más la luminaria y todo ese cuento y realmente nos puede trastornar fuertemente el sueño coincido con el compañero muy bien compañero y tú algo más la señora Marina del Carmen Montes buenas tardes saludos desde Cincelejo yo desconecto los datos y pongo el celular en modo avión y duermo bien rico desconecto los datos en modo avión y chao se fue me hablaste de celular muy rico eso me dice la señora Estela Palacio doctor Andrés le regaló dos tips desde Valledupar uno pegarse un buen baño dos eliminar toda la luz y contacto con eliminar toda la luz y contacto con aparatos electrónicos perdón ah muy bien ese del baño me gusta ya los aparatos electrónicos te los recibo que ya una compañerita se nos adelantó pero coincido con ambos que dices y un buen bañito en este caso Claudia ¿qué opinas? que sea un bañito con agua bien fría o no un bañito con agua caliente con agua caliente sirve sirve bueno muchas gracias y muchachos a bañarse Adriana Guirre Contreras dice muy buenas tardes escribe a Adriana Guirre Contreras desde Dagua Valle del Cauca vivo en Jamundí por lo cual viajo todos los días y veo que la gente que consume sustancias psicoactivas conducen y pierden los sentidos y que problemas para los conductores porque algunos van somnolientos muy bien sabes que yo nací en Cali pero fui registrado en Dagua imagínate para que veas pues cómo es esta vida bendito sea Dios Dagua Valle hace rato no voy pero imagínate pero bueno después hablamos de ese tema Claudia hagamos una cosita permítime le muestro a los muchachos dos consejitos para que cerremos y si hay más opiniones que nos quieran dar los muchachos y si el tiempo nos da pues las tiramos ¿te parece bien? para ir terminando porque los muchachos no se me duermen hablando de sueño de dormir y a qué horas termina este señor que ya me dio sueño no colaborame pues ahí te pongas así conmigo voy a terminar rápidamente con consejos prácticos que nos dice la Fundación Maffre que les digo está muy bueno ese reporte tanto para dormir bien para tener una buena higiene en el sueño como para la fatiga y lo voy a mencionar prácticamente corriendo un poquito hacer ejercicio regular y moderado gente que no hace ejercicio nunca establecer horarios de sueños sin siestas evitar las cenas abundantes el café no por Dios ¿por qué a mí no me funciona? no puedo tú vengo que dejar el café hasta las 6 más o menos bendito el señor aquellas personas que sí lo pueden tomar y pueden dormir tranquilos son de los elegidos definitivamente las bebidas estimulantes y el tabaco por ahí alguien mencionó lo de la bebida estimulante que creo que fue Sandra que me gustaría que me ampliara más el concepto porque usted me dejó como en una nube señorita tres pilas ahí pues vigilar las condiciones de luz temperatura ruido de la habitación ¿qué nos dice la higiene del sueño muchachos? que lo ideal es dormir en sitios donde totalmente ni siquiera yo me pueda ver cuando se apague la luz o se cierren cortinas o según el sitio donde estés lo recomiendan que es una óptima higiene del sueño evitar trabajar o ver televisión en la cama uno de nuestros compañeros lo mencionó y no llevar el celular a la cama lo puse en mayúscula porque realmente es algo que Andrés Guzmán y varios de mis compañeros nos recomendaron chicos no llevemos esta belleza a la cama esto es muy perjudicial y la verdad que nos está deteriorando el sueño entendamos eso por favor y se va a dar cuenta que va a mejorar termino con esto ahora sí ya terminamos recomendaciones para evitar la fatiga mientras conduzco descansar 20 minutos cada dos horas de conducción o cada 150 o 200 kilómetros dependiendo la vía en la que vayas todo ese tiempo uno descansando haga lo que es por el bien suyo de los demás y de las personas con las que usted está viajando viaje acompañado para que le hagan conversa esa sí que es buena le cuento un buen acompañante que converse bien bueno evita que uno se duerma en serio ponga musiquita y cante yo en mi camioneta canto en inglés no tengo ni idea qué es lo que estoy cantando pero yo me lo disfruto y eso me tiene despierto cuando digo despierto es que evita porque como no soy una máquina evita caer en esos traumas de la fatiga evitar conducir de noche muchachos traten en lo que más puedan no estar en carretera al menos que sea estrictamente necesario y que vaya con acompañante y que tenga buena música trate de no conducir solo de noche en tramos largos no es recomendable por donde usted lo vea rinde más hombre vale más la vida que un delanco rinde más dos conductores para rutas largas esos son regla de caballeros en la conducción y de damas en la conducción y usar ropa cómoda son las recomendaciones que nos da la fundación MAFRE y este servidor Andrés Guzmán mi gente querida Dios me los bendiga termino esta charla muy contento como siempre que ustedes me permiten tener esa bendición de llegar a sus empresas a sus casas de donde me estén viendo aquí dejo la biografía de donde me sustenté lo que hablé el día de hoy dejo por ahí mis datos de mi correo y mi red social para el que desee y guste consultarme por esos lados con el mayor de los gustos yo estoy para servirlos se nos fueron dos minuticos de más que vamos a terminar con el post saberes y ya retorno nuevamente con Claudia para que esto termine o si no me meto sin problemas yo entonces chicos ahí los dejo con Claudia que nos va a cerrar el tema Claudia quedamos con el post saberes por favor claro que sí muchas gracias doctor Andrés vamos a inicio con nuestro sondeo final son factores que afectan la conducción A fatiga B microsueño C A y B son correctas estos son los resultados de nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final A fatiga con un 4% B microsueño con un 4% C A y B son correctas con un 92% doctor Andrés como nos fue con esta primera pregunta nos fue muy bien Claudia la verdad porque pues todas inciden en el factor para generar es decir que en pocas palabras ahí me la ganaron todas los muchachos vamos bien bueno seguimos con nuestra segunda pregunta bueno creo que alguien se quedó un problema de conexión ya 10 minutos ya segunda pregunta los microsueños son causantes de accidentes viales A verdadero B falso estos son los resultados de nuestra segunda pregunta A verdadero con un 99% B falso con un 1% doctor Andrés como nos fue con esta segunda pregunta pues fue la misma respuesta que dieron los muchachos en la primera aquí lo tengo apuntadito digamos que ese 1% va a decir que quedó dormido cuando estuvo marcando microsueños y es causante un accidente entonces digamos que como que el ejercicio sí funcionó hoy continuamos con nuestra tercera y última pregunta nuestro sondeo final es recomendable revisar el celular antes de dormir A A sí B no estos son los resultados de nuestro sondeo perdón de nuestra tercera pregunta nuestro sondeo final A sí con un 8% B no con un 92% doctor Andrés como nos fue con esta tercera y última pregunta pues te cuento que nos fue muy bien porque inicialmente los muchachos respondieron sí un 31% un 69% lo que significa que si hemos entendido el concepto que lo mejor es no llevar el aparatico mientras vamos a dormir de verdad que nos está quitando calidad de vida y la calidad de vida también se refleja en una buena higiene del sueño que no parezca chicos muchas gracias Claudia un placer que hayas estado hoy y tener ese gusto de poder estar contigo con el ingeniero Pablo que es el que está siempre detrás si hace posible llegar a ustedes si papá Dios nos permite nos vemos en la aproximación educativa que voy a dar tres mujeres embarazadas al volante no se la pierda por favor y espero verlo en otra oportunidad Dios me los bendiga muchas gracias chao doctor Andrés muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad en esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá y sus alrededores a que participen de manera gratuita de nuestra Feria Nacional de Transformación en Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo que se desarrollará en Bogotá este 13 y 14 de junio de 8 a 5 de la tarde en jornada continua tendremos charlas de expertos técnicos simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto puedes inscribirte esceniendo el código QR que aparece en estos momentos en pantalla de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDIA donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en estos momentos en pantalla recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sesión de Educate los dejamos con el siguiente video de las ferias realizadas en el 2023 y que tengan una excelente tarde estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir implementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados pero también el bienestar propio acabo de tener una experiencia maravillosa me acabo de subir en eso que es un simulador de conducción vial en moto una experiencia fenomenal estoy sudando es real es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica vemos el control y como podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de juego acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales no es un tema únicamente de que lo tengo sino de que lo estamos viendo Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocado a realidad virtual en temas de salud y seguridad muy emocionada de visitar Tecto de Stein que nos aporta muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes a los trabajadores del SENA de una mejor forma agradecida infinitamente desde la academia pues realmente lo que queremos es eso la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales muchas gracias Colombia potencia de la vida Swanwood del SENA en el sistema de la vida casi la vida y la vida de la vida en la vida y la vida que se aporta sincronica Gracias.